Gracias, señora presidenta. En la interpelación que hicieron ustedes hablaron de tres residencias geriátricas con problemas, Verga, Reus y Tarragona Ciudad. En la moción subsiguiente a interpelación hablan de unas cuantas más, Manresa, San Feliu, Comarruga, etc. Y podrían hablar de muchísimas más, porque hay 12.500 personas esperando una plaza de residencia y más de 70.000 en lista de espera de dependencia esperando a ser valoradas. Esa es la realidad de las residencias en Cataluña. La diputada de Podemos apuntó que ellos no vienen aquí a hacer un speech como otros, sino que vienen con la lección aprendida, habiendo hablado con residentes, con trabajadores y con familiares. ¿Se acordarán ustedes de explicar a todos esos residentes, a todos esos trabajadores, familiares, plataformas vecinales, etc., que los presupuestos en los que no se les tenía en cuenta salieron adelante gracias a los socialistas y a ustedes? ¿Y que posiblemente, y si no a tiempo al tiempo, este año los apoyarán de nuevo, pese a que ustedes han apuntado en su interpelación que el Departamento de Derechos Sociales no va por buen camino y se ha olvidado de las personas dependientes? ¿Les han dicho a los vecinos de Reus, de Manresa, de Tarragona, de Verga, de San Feliu o del Vendrel que ustedes sacarán adelante los presupuestos de Esquerra Republicana para el 2024, pese a que ni el Departamento de Derechos Sociales, como usted apuntó, ni el Departamento de Economía se comprometa a solucionar la grave situación en la que se encuentran sus mayores? Obviamente es una pregunta retórica. Ya sabemos que no les han contado ni esto ni muchas otras cosas, porque en realidad ustedes, que se venden como la solución de la clase humilde, es la que la explota, utilizando su voto para permanecer en ese sillón con dinero público que algunos de ustedes llevan calentando décadas sin saber lo que es depender de unos buenos resultados para mantener tu puesto de trabajo. Pero verán, lo más grave de su discurso es de lo que no hablan, no hablan de familia ni mentarla. Habla de empoderamiento de las personas mayores, pero las desvincula de su hábitat natural, que nosotros, que la familia. Habla de institucionalización como la vía normal, borrando de un plumazo el estatus que le pertenece a los mayores en la sociedad, que no es otro que la cúspide de una organización familiar como fuente importantísima de transmisión de experiencia y de conocimientos. ¿Saben por qué cada vez necesitamos más plazas de residencias? No solo tiene que ver con el envejecimiento poblacional, sino que también tiene que ver con que ustedes y sus antecesores políticos en España y en Europa, la Agenda 2030, llevan años intentando romper vínculos y atomizar al individuo. ¿Por qué deshumanizado? Es mucho más fácil manejarlo. Mejor solo en una residencia que en familia. Mejor solo que con vínculos afectivos fuertes. No es ningún secreto que Vox es un acérrimo defensor de la familia como célula básica de la sociedad, con todos sus miembros. Y esto implica la educación en clave de familia desde la más tierna infancia, justo al contrario de lo que representa la ideología WOC que ustedes intentan imponer en los colegios. Vox, familia, autonomía personal, sociedad fuerte. Izquierda progre, dictadura WOC, soledad, sociedad débil y manipulable. Tampoco es ningún secreto que la apuesta de Vox para empoderar a la gente mayor es incluirlos en círculos afectivos fuertes, sino trampear necesidades emocionales básicas, llenándolas de eslogans vacíos, hablando de derechos que se presuponen a cualquier ser humano, como el derecho a elegir cómo vivir, que es justo lo que ustedes hacen. Miren y termino. Es obvio que se necesitan más plazas de residencia. Es obvio que se ha invertido la pirámide poblacional y cada vez hay más ancianos. Pero también es obvio que ustedes llevan décadas intentando romper el estatus quo de la estructura familiar mediante la destrucción de valores para crear una sociedad vacua, débil y manipulable, donde los mayores no son nada. Gracias.